Música Hola amigos, estamos aquí en un vídeo más de Diosa Animal para hablar de el insecto corteza así que ahora vamos a hablar sobre él pero primero tengo aquí para dar saluditos vamos a saludar a Irene que también me sigue, que es seguidora, que está suscrita y te mando muchos besitos Irene un besito guapa después vamos a hacer cuatro saluditos el segundo saludito, Carlos Lozano un beso, un saludo desde Diosa Animal también para ti el tercer saludito para Flan Mascota ponemos aquí su canal por si queréis entrar y dar una vueltecita y el último saludito de hoy a Viario David Galindo así que muchas gracias a todos muchos besos y ya sabéis si queréis que os suscribiros si, claro, si queréis os podéis suscribir y si no además me podéis pedir un saludito para un próximo vídeo ahora vamos a hablar, vamos a ver si lo cogemos al insecto corteza mira, os voy a contar que he estado muy preocupada por él porque ya está, mi amor se pone muy nervioso porque ha hecho una última mudanza una mudanza que estaré yo pensando una última muda y la verdad es que se había quedado muy, muy débil ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí ven aquí, cariño y se había quedado muy débil y estaba súper preocupada no comía ni nada pero ya se ha estabilado de su última muda ya cada vez es más grandote y cuesta más de esas mudas sobre todo la cola se le había quedado enganchada y lo pasaba fatal le han salido como unas alitas ¿veis? le han salido ahí como unas alitas que está muy gracioso mira, mira qué cara bueno, ya sabéis que los insectos corteza igual que los insectos palo o los insectos soja comen zarza o comen rosal este más bien come rosal porque zarza tengo sembrada pero no termina de salir pero rosal sí come su rosal tiene humedad y la verdad que tiene 10 meses ahora lo cogí en la expoterraria y tiene 10 meses por lo que he mirado pone que puede vivir un año yo espero que me viva un poco más la verdad es que he estado súper preocupada porque ha estado muy muy débil con la cola pero ya está mucho mejor pero claro cada vez tiene más peso y le cuesta mucho más de de todo de hacer el cambio era una piel muy grande ahora os pondré imágenes que tengo de cuando hizo la muda como quedó la piel y estuvo muchísimas horas intentando sacarse la muda y la verdad que que por fin lo pude ayudar y salió deciros que son animales muy curiosos de tener cuando hacen su cambio de muda es muy original porque se queda toda la muda colgada y él y él está en otro lado parece que tiene dos bichos su mantenimiento es muy sencillo está en un en un tape grande con servilleta de papel o papel de cocina siempre le pulverizo cada día toda la instalación luego tiene sus hojas de rosal o de zarza bien húmedas bien mojaditas y poco más la verdad es que poco más y yo creo que son súper súper originales súper curiosos y os animo a que los tengáis porque la verdad es que son no sé es algo muy diferente desde luego no hacen nada son inofensivos no tienen veneno no pican no incluso tú dejas a un animal de estos suelto por casa y como no saben ni encontrar plantas ni nada seguramente moriría lo cogí de ninfa muy chiquitita en la expo yo quería una parejita pero me enrollé a hablar y me enrollé a irme a comer y cuando fui ya solo quedaba una ninfa y ya os digo he estado muy preocupada porque he pensado que que se moría porque ha quedado de esta última muda fatal ha estado una semana sin comer pero ya está ya está comiendo otra vez y espero que me dure mucho más porque es muy muy original a ver si os lo puedo enseñar bien de cerca es que no para tampoco muy quieto tiene como si fueran pinchitos luego ahí tiene las las alitas y la verdad es que es muy muy original yo creo que es muy original la verdad bueno tiene la colita sin para arriba ¿por qué pone la colita sin para arriba? porque hace la imitación de que es un escorpión para que le tengan miedo otros depredadores pero ya ves tú simplemente la levanta como para asustar pero que en sí no hace nada pues nada aquí con mi peque me tenía ganas de enseñarosla porque de verdad pensé que se me iba a morir y me hacía mucha ilusión que veráis que ya se ha puesto bien y que ya come y que ya está otra vez como es ella mira mira parece que saluda jajaja mira que graciosa es una monada eh no me digáis pues nada pues con mi pequeña ninfa que así es como se llama porque era una ninfa cuando no nació y ya le dejé así con mi pequeña ninfa os espero en un próximo vídeo y espero que que os haya gustado hasta luego que cariño oh oh no que te hasta le he ayudado que le faltaba la puntita de la cola y ya está ya está ahí la piel y ya está el animal liberado el pobre ahora está un poco débil ha salido de esa funda pero ya ya hemos liberado la cola que es lo que le había la punta de la cola es lo que se le había enganchado ya está ya está mi amor que le ha salido de la cola y ya está mi amor